El parlamento iraquí aceptó votar el miércoles para elegir a un nuevo presidente, el mismo día en que el grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por un atentado suicida, ocurrido horas antes en Bagdad, en el que murieron 31 personas, en su mayoría civiles. El mundo está lleno de puntos conflictivos, desde África Occidental hasta Asia Central, una amplia franja dentro de la cual los vuelos comerciales y de pasajeros podrían correr el riesgo de ser alcanzados por misiles lanzados desde tierra. Aunque especialistas en antiterrorismo y armamentos dicen que el espacio aéreo es en general un lugar seguro, el derribamiento del vuelo 17 de Malasia Airlines revela los peligros inherentes al vuelo sobre un estado inestable. Dos aviones militares de transporte con 40 cadáveres del avión de Malasia Airlines derribado en Ucrania aterrizaron este miércoles en Eindhoven, en el sur de Holanda. Un Hércules C-130 holandés con 16 ataúdes siguió a un C-17 Globemaster australiano con 24 ataúdes, reportó el portavoz del gobierno holandés Lodewit Hekin.